PAMELA CEVALLOS Soy Pamela Ceballos, artista visual y antropóloga, y esta es mi exposición, Desembalajes en la Galería N24. La muestra parte de una reflexión sobre la materialidad de los objetos y sobre la construcción de representaciones de un pasado prehispánico. Por un lado me interesan las imágenes de los discursos legitimados, de las enciclopedias, de los atlas científicos, y por otro lado estas apropiaciones más cotidianas que se pueden dar por las comunidades o en general por las personas y su diálogo cotidiano con los objetos. Esta muestra está basada en un trabajo de campo en la comunidad de La Pila, en Manaví, que es una comunidad que se ha dedicado desde hace varios años a la producción de réplicas y reproducciones basadas en el pasado prehispánico. Esto ha sido fundamental por toda la serie de tensiones y de discusiones que nos permite plantear en relación a la autenticidad, a la originalidad y a cómo circulan y se construyen el valor de los objetos. La muestra está en la Galería N24 y les invito a visitarla hasta el 17 de marzo. La muestra está en la Galería N24 y les invito a visitarla hasta el 17 de marzo.